12 en punto de la noche. El Granada juega esta semana en Girona. Está sin algunos centrales, como Mainz, que está lesionado, Mainz ha sancionado. Nuestro invitado, Manolo Lucena, el capitán, es central. Entendemos que esta semana, o en Girona, o en Granada, ante el Salamanca, va a cumplir su partido número 250. Nosotros teníamos preparada la tarta y es el momento en el que tiene que entrar mi compañera Cristina. Se sorprende porque no sabía absolutamente nada. Nuestro invitado, gracias Cristina. Ahí está esa carta, esa carta preciosa. Vamos a ver si podemos enseñarle, porque han tenido un trabajo nuestros compañeros, con el escudo del Granada. Se ve ahí ese plano, gracias Aurelio. El escudo precioso del Granada Club de Fútbol, su 250, que es una cifra que muy pocos futbolistas pueden cumplir, Lucena. Y como lo vas a conseguir, insisto, esta semana, o el miércoles, o el sábado, ha llegado el momento de que soples las velas y de que pidas un deseo como capitán del Granada. Bueno, pues la verdad que me has pillado de bastante sorpresa. Pero, bueno, creo que el mejor deseo que podemos hacer ahora mismo es que sigamos disfrutando como estamos haciendo todos los granadinistas. Y yo estoy convencido que el Granada Club de Fútbol en muy poco tiempo estará en primera división. Firmo ese deseo. La tarta es tuya. Sí, señor. Felicidades. Muchas gracias. 250 partidos a punto de cumplir, con permiso de Fabri. Y como el jefe es el que manda, y mañana hay entrenamiento, y el plató de Gol a Gol tiene cierta distancia con esa zona de entrenamiento del Granada, te dejamos que vuelvas a casa, que descanses en compañía de tu mujer, que hoy además ha estado en el plató, gracias también a ella. Y mucha suerte, porque es una ilusión de miles de corazones rojo y blanco que están depositados en... Iba a decir que no se iba a ir sin el llavero. Evidentemente, evidentemente. El tiempo que llevo viendo este programa... Es un honor entregarte. Amigo, de tercera a primera. Ojalá se titule así el libro que resuma tu carrera futbolística. Muchas gracias. Suerte, honor a Lucena. Un placer, gracias. El capitán del Granada que nos ha acompañado...